Música De tanta muerte y de sol a su amor Y por vivir en él nuestra rebelión Ya nos quitaron la tierra y el sol Nuestra riqueza y la identidad Solo que cantar, prohibirnos llorar Para contarnos hasta el corazón Grita conmigo, grita aquí hoy Que nuestra raza reviva en tu voz Grita conmigo, grita aquí hoy Que nuestra mérida existirá Y del sol Creo en mis cosas, creo en mis patas Creo en la vida y en la voluntad De vida en cosas, de manera buena Y en paz a otra mar Como mi joven, como mi chicha Tengo mi coña, mi gumbi Yo mi mam, mi mago, mi suyo Y en esta pata quiero vivir Grita conmigo, grita aquí hoy Que nuestra raza reviva en tu voz Grita conmigo, grita aquí hoy Grita conmigo, grita aquí hoy Que nuestra mérida existirá Y del sol Creo en mis dioses, creo en mis patas Creo en la vida y en la voluntad De vida en cosas, de manera buena Que nuestra raza reviva en tu voz Como mi joven, como mi chicha Tengo mi coña, mi gumbi Yo mi mam, mi mago, mi suyo Y en esta pata quiero vivir Grita conmigo, grita aquí hoy Grita conmigo, grita aquí hoy Grita conmigo, grita aquí hoy Grita conmigo, grita aquí hoy